Hola invocadores, el campeonato mundial de League of Legends nos tiene con la adrenalina a tope con encuentros de altísimo nivel. La competencia más importante de esports en el mundo ameritaba un evento del mismo calibre, ¿no creen? El pase recibe su primera actualización, así que quédense conmigo para descubrir todos los detalles. A Worlds 2020 todavía le queda mucha historia, sorpresas y recompensas para todos los fans de League of Legends y los esports. ¿Listos? Yo soy Radio Tormenta y esto es Actualizando. El evento de Worlds 2020 es el más largo y espectacular del año, extendiéndose durante 5 semanas y abarcando desde el parche 10-20 hasta el 10-22. Con la versión 10-21 llega la primera actualización del pase con nuevas misiones y contenidos de Odisea a la tienda del evento, que se suma a lo que ya estaba disponible. Si todavía no empiezas a disfrutar los beneficios que Worlds 2020 tiene para ti, estás en el momento perfecto, porque esto cada vez se pone mejor y el evento termina hasta el 9 de noviembre. Worlds 2020 tiene dos versiones del pase para ayudarte a vivir todas las emociones de esta competencia internacional. El pase regular de Worlds te otorga de manera instantánea 200 piezas y 4 orbes para que comiences con el pie derecho y a paso firme. Ahora, si quieres sentirte mejor que un campeón con skin prestigiosa recién diseñada, el paquete pase de Worlds es para ti, ya que te da acceso a todo lo del pase regular y además pondrá los puños de Cetragon de Obsidiana al servicio de tu equipo. Con la ayuda del jefe, es hora de que comience el show. Las dos versiones del pase te dan acceso a misiones con las que podrás ganar hasta 25 puntos de prestigio, un cofre maestro artesano, un orbe del evento, gestos únicos y hasta dos gemas, las cuales te dan acceso a la línea de aspectos más exclusiva de League of Legends. ¿Ya te viste haciendo la dex peque con tu casa de ingeste? Consigue las gemas que te faltan y haz lo tuyo, o desbloquea cualquier otro de estos aspectos sin par. Si no has desbloqueado el pase, seguro ya te habrás dado cuenta que de igual forma estás acumulando piezas en tu banco virtual por cada partida que juegas. Podrás acceder a ellas y usarlas en la tienda del evento en cuanto te hagas del pase. Y recuerda, no hay atajos para ser campeón, ni en Worlds ni durante el evento. Desbloquear el paquete del pase no te dará orbes ni piezas adicionales si ya habías desbloqueado el pase regular. Este año celebramos el décimo campeonato mundial de League of Legends y para conmemorar un camino que ha cambiado la historia de los eSports, preparamos unos paquetes de botín que no te puedes perder. Un orbe de Worlds más 16 piezas del evento por 250 RP. 10 orbes de Worlds más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2.500 RP. 25 orbes de Worlds más una bolsa de 10 años de Worlds más 400 piezas del evento por 6.250 RP. Por otro lado, si quieres que tu experiencia en Worlds sea verdaderamente VIP, échale un vistazo a estos paquetes. Un cofre de artesanía Hextec más una llave más un punto de prestigio 2020 por 225 RP. 5 cofres de artesanía Hextec y sus llaves más 6 puntos de prestigio 2020 por 1.125 RP. 10 cofres de artesanía Hextec y sus llaves más un cofre de regalo más 13 puntos de prestigio 2020 por 2.250 RP. Los puntos de prestigio tienen vigencia hasta finales de enero 2021 y podrás usarlos durante todo este año. Si aún tienes dudas sobre si usar esos valiosos puntos dorados, te dejamos un artículo en la descripción del video para que conozcas todos los campeones que tendrán un aspecto de edición prestigiosa en lo que resta del año. Como mencioné al principio, este es el evento de mayor duración de todo el año, así que la tienda del evento se actualizará no una, ni dos, sino tres veces. De esta manera, podrás obtener contenido increíble durante todo Worlds para hacer tus partidas únicas, además de darle buen uso a las piezas del evento que podrás ganar completando las misiones del pase del evento. Desde el parche 10-20, la tienda del evento ya está repleta de artículos edición limitada y entre los más deseados está el aspecto C-Tragón de Obsidiana edición prestigiosa, que además viene acompañado de su ícono exclusivo. ¿Hasta dónde podrá llevarte el peleador más famoso y aguerrido de Runaterra? Si antes sus puños eran temidos, ahora que están bañados de todo ese oro, seguro que muy pocos se atreverán a hacerle frente. Y si estás decidido a vivir Worlds en formato Premium y pintar tu repertorio de aspectos dorados, el paquete de 100 puntos de prestigio está disponible por 2.200 piezas del evento. Con el parche 10-21, el catálogo de la tienda crece con viajeros intergalácticos. Encuentra los cromas e íconos exclusivos de los aspectos Odisea y haz de tus aventuras en galaxias lejanas algo irrepetible. La tercera tienda llegará en la recta final del Mundial, en la versión 10-22, y explotará con todo el poder musical de KDA, pero los detalles se los contaremos en otra ocasión. Eres igual que yo y no has dejado de jugar Worlds desde que salió, este modo de juego es el más esperado y querido por todos los jugadores de League alrededor del mundo. Y para Worlds 2020 llegó para quedarse durante todo el evento. Escuchaste bien, el poder de la espátula dorada será tuyo durante las 5 semanas que dura Worlds, las cuales comenzaron a correr con la llegada del parche 10-20. Sé como Warwick o como yo y ponte la piel del manatí más amado de LOL. Pásale increíble con este modo de juego y recuerda que estas partidas también te hacen ganar piezas del evento. Ya estás armado y preparado para disfrutar el mejor evento del año. Si aún no eres parte, ¿qué estás esperando? Únete a la emoción de Worlds 2020, descubramos qué equipo levantará la copa y celebremos el deporte que amamos. Para más detalles e información del evento, consulta las ligas en la descripción del video. Yo soy Radio Tormenta y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!